hola hola mis ángeles terrenales yo soy diana y te doy la bienvenida una vez más a este tu canal el camino al desarrollo espiritual y personal y hoy les traigo un mensaje tan especial de nuestros ángeles que nos invitan a la fe pero quiero comenzar con este verso de los romanos 8 28 que nos dicen y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que con conforme a su propósito son llamados hoy nuestros ángeles nos invitan a incrementar nuestra fe que todo tiene una razón de ser que el poder de la fe es el poder mayor que hay en ti que todo tiene su propósito que a veces no entendemos ciertas circunstancias pero todo tiene su propósito y el plan de dios es perfecto pero antes de seguir con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho presionas la campanita de esta manera vas a poder recibir notificación de mis nuevos mensajes no te olvides que tú puedes hacer la diferencia en otros seres compartiendo este mensaje con amigos y familiares y todos esos seres que necesitan un rayo de luz de esperanza y de fe tú puedes hacer la diferencia en sus vidas simplemente compartiendo este mensaje no olvides dejarme tus comentarios que son sumamente importantes para mí para incluirte en mis oraciones y peticiones diarias un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensaje de nuestros ángeles para ti y hoy nuestros ángeles nos invitan a ese poder de fe que hay en ti recuerda que al final de cada mensaje comparto contigo el decreto para el día de hoy y si necesitas una consulta privada abajo en la cajita de información te dejo todos los detalles como puedes contactarte conmigo si tienes cualquier pregunta o reservar tu cita y sin más preámbulo vamos con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy nuestros ángeles nos dicen cambia las preocupaciones por la fe la divinidad está contigo es tiempo de agradar y hacer algo agradable por ti con el poder de tu fe si piensas en los momentos en que has te has preocupado de más verás como esos miedos se materializan hoy nosotros tus ángeles te decimos en verdad nunca ha habido ni habrá nada que merezca tu ansiedad porque el tiempo la energía y las emociones malgastadas en preocupaciones exceden por mucho cualquier problema real que pueda surgir todo está en tu mente solo abre tu corazón en busca el poder mágico ese poder ese poder de tu fe incrementando tu fe afianzándote en tu fe te llevará al camino deseado hoy invierte tu tiempo en la fe la cual es la forma mucho más valiosa de usar tu energía esta es la plataforma para la tu libertad y la felicidad que te permite disfrutar de la vida las creencias positivas están relacionadas con la mejoría de salud física y emocional y cuando estás realizado relajado despreocupado en la posición máxima de atraer tus deseos el poder de tu fe abre los caminos y esas puertas que jamás pensaste que pudieran abrirse solo confía en el universo confía en nosotros que estamos aquí apoyándote comprendemos que puedes preocuparte ocasionalmente y de hecho no recomendamos ignorar este sentimiento solo envuélvelo en el amor infinito en la fe en que estamos aquí contigo apoyándote y guiándote por el camino de tus deseos y la verdad lo que te ofrecemos como una alternativa a tu a nuestra ayuda puesto que estamos continuamente a tu lado es solamente cuestión de entregarnos tus preocupaciones nosotros a cambio transformamos y transmutamos esta energía para que se revele la semilla de amor tras cada emoción humana llenarte de preocupaciones ha activado tu ansiedad en el pasado ha activado tu depresión ha activado tu desamor ha activado la desconexión de tu ser te ayudaremos a crear un nuevo sendero con tu amor el sendero que conduce al poder de tu fe que hoy confía en la divinidad nuestro padre te creó para triunfar para ser abundante en todas las áreas de tu vida debes debes tener sentimientos de mayor significado y propósito comienza hoy por pedir luz divina incrementando el poder de tu fe pídele al creador que te asigne una tarea divina alineada con tus intereses y talentos personales y luego entregarlos con fe en oración al universo con la fe más grande de tu alma todo será escuchado y respondido los tiempos de dios son perfectos ni antes ni después como es arriba es abajo y ese poder de la fe vive en ti las respuestas te llegarán en formas útiles y debes entonces estar muy atinado y afinado a todas las señales y todas las oportunidades que se te ofrecen tus corazonadas que te urgen tomar acción de temas que las personas te mencionan repetidamente todos son señales que enviamos a través de ángeles terrenales y de las circunstancias vividas el cielo agradece tu voluntad de ser y servir para traer tranquilidad al mundo a fin de cuenta tú eres mayor beneficio de lo asignado de lo asignado en esta divinidad puesto que esto es a la vez y te conlleva múltiples recompensas en el nombre de tu fe vive en el poder divino vive en el poder de tu gran fe siempre estás temiendo hoy considera todo lo que hay en tu vida agradecelo y recibelo con esa fe infinita de amor quizás deseas algo especial y hoy nosotros tus ángeles estamos aquí rodeándote en este momento para que creas en ti ese poder único de fe que vive en ti la forma en que te demuestres afecto a ti mismo así rodearás a los demás lo más importante es el sencillo acto y gentil de incrementar tu fe y conectar con ese poder divino que hay en ti eres merecedor de todo la abundancia divina te corresponde por derecho propio gracias tus ángeles mis amados ángeles en acción mis amados qué emoción este mensaje una vez más nuestros ángeles nos están hablando del poder de nuestra fe que el poder de nuestra fe mueve montañas que lo que tanto deseas con esa fe infinita lo vas a lograr lo vas a lograr pero debes creerlo debes sentirlo en el alma debes rodearlo de amor el arcángel chamuel nos rodea de ese amor infinito ayudándonos a creer en nosotros mismos a honrar nuestro ser a honrar nuestro templo a vivir en esa fe única y verdadera que solamente nuestro creador Dios el universo la divinidad como le quieras llamar nos puede dar que este es el momento estamos a punto en unas semanas de culminar este siglo y comenzar uno nuevo comencemos con el pie derecho incrementando y creyendo en ese poder de fe que hay en cada uno de nosotros esa fe que nos mueve esa fe que nos da esas mariposas en el estómago para seguir hacia adelante a veces no creemos en nosotros y nos dejamos llevar por nuestras circunstancias todo sirve todo todo es el plan perfecto de Dios todo tiene su propósito cada paso cada sentido cada molécula cada decisión que tomamos está en el plan perfecto de Dios pero debes creer en ti en abrir y expandir tus brazos a recibir y a sentirte merecedor a dar de todo corazón a ver que todo es posible que no importa la circunstancia en la que te encuentres en este momento que todo es posible poniendo a Dios al universo a la divinidad en lo que tú creas lo importante es creer poniendo a Dios siempre en nuestros planes en nuestros días en nuestros días dejándole en sus manos todo nuestras inquietudes y nuestras inseguridades toda nuestra angustia y nuestras ansiedades Dios trabaja a nuestro favor el universo conspira a nuestro favor pero depende de nosotros con la vibración y con el sentimiento y ese poder de fe que le pongamos a cada acción y a cada decisión tu vida es parte del plan de Dios tu vida es cada paso es un crecimiento para alcanzar para alcanzar tu destino para alcanzar tu meta alcanzar tus deseos y tu propósito de vida solo agradece agradece con todo tu corazón agradece por lo tan bueno y por lo no tan bueno agradece es un aprendizaje todo en tu vida es un crecimiento para tu bien para tu evolución y para tu transformación por eso es importante activar y conectarnos con esa fe pero creerlo de verdad no creerlos a media no se puede creer a medias hay que confiar en Dios en el universo en la divinidad en lo que le quieras llamar hay que confiar hay que confiar en ese poder infinito que todo si es posible y todo es posible con amor y con agradecimiento hay que vivir y comenzar cada día con amor y agradecimiento agradeciendo por cada sentido de nuestra vida por cada momento y en vez de preocuparnos ocuparnos de hacer lo que debemos hacer en nuestra fe incrementada caminando con fe y por fe porque los tiempos de Dios son perfecto el plan de Dios es mucho mejor que el que nosotros mismos hemos creado entonces cuando le entregamos a Dios al universo a la divinidad nuestro plan del día de hoy él tiene uno mejor y pondrá a las personas correctas en el momento correcto en el momento adecuado y todo será de acuerdo a su plan todo lo que ocurre en tu vida es para servirte a ti para esa evolución que necesitas para llegar a tu propósito y a tu destino de vida y sin más ahora comparto contigo el decreto para el día de hoy tengo un espíritu lleno de poder de fe la chispa divina irradia en mi interior ahora y lo acepto y lo expreso con alegría vivo agradecido porque Dios el universo nunca me abandona los ángeles me rodean llenándome de luz iluminando mi camino en mi propósito de vida gracias 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 porque hecho está gracias mis amados una vez más por estar aquí gracias por suscribirte al canal gracias por compartir este mensaje tú puedes hacer la diferencia en otras personas simplemente compartiendo este mensaje gracias gracias por ser y estar gracias por ser parte de mi corazón gracias por permitirme entrar a tu hogar y entrar en tu corazón gracias 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 infinita no te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor hasta mañana si deseas una consulta personalizada abajo en la cajita de información te dejo todos los datos como puedes contactarte conmigo recuerda hacer la diferencia compartiendo este mensaje y ahora puedes obtener mi libro reprogramando mi abundancia en 21 días en las tiendas Amazon